Bueno, y hablando de adaptarnos, una tarea importante tienen los docentes, ¿no? Que de un día para el otro, prácticamente, tuvimos un tiempito, ¿no? El que nos dio Dios, como dijo Alberto Fernández, cuando veíamos lo que está pasando en Europa y en China. Pero, claro, se tuvo que hacer de todas formas muy rápido esta adaptación a la educación a distancia. Es por eso que vamos a hablar con Nicolás Trota, que es el Ministro de Educación. ¿Cómo le va, Ministro? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo va esta adaptación? Ya hemos hablado varias veces, incluso antes de que se empiece con la educación a distancia. Sé que hay algunos inconvenientes. Yo tengo tres hijos, uno en cada nivel. Tengo primaria, secundaria y terciaria. Y mi evaluación en casa nada más indica que mi hija más grande, que está en el nivel terciario, tiene un sistema bastante redondito, ya venía de antes. Entonces, el que está en el secundario se queja porque los docentes le mandan cosas, pero que falta la explicación y que están como ubicándose. En la primaria está un poquito mejor. Nada, es un relevamiento casero. No sé cuál es el relevamiento que hacen ustedes. Bueno, primero que la escuela es irreemplazable, pero que esta situación inédita también implica buscar nuevos caminos. Y el enorme desafío que tenemos en esta situación de priorizar la salud es que no se profundice la desigualdad. Por eso ahí es fundamental establecer el mayor vínculo posible entre el docente, la maestra, el maestro, el profesor, con los estudiantes para garantizar esa continuidad pedagógica. Y al mismo tiempo la realidad de una enorme desigualdad hacia adentro de cada hogar. Esa desigualdad no solo es socioeconómica, sino también se vincula al acceso a la tecnología y también a las trayectorias educativas de los adultos del hogar. Eso tiene mucho impacto en cómo el adulto del hogar, en diálogo con el maestro, la maestra, no solo ayuda a organizar a los estudiantes, a los más pequeños principalmente, sino también los acompaña en este proceso de aprendizaje. No en esta situación inédita. No estamos yendo físicamente a la escuela, no estamos de vacaciones, sino que estamos intentando aprender desde nuestros hogares. Y eso abre un sinnúmero de desafíos. Nuestra responsabilidad es generar la mayor cantidad de herramientas para poder acompañar al maestro, a la maestra y a las familias y estudiantes en este momento. Sí, queda claro que el rol de los padres es importante. Nunca va a reemplazar a un maestro, nunca se debe tercerizar tampoco al revés. A veces pasa, no, la responsabilidad de los padres es una terceriza en los docentes. Y ahora que sobra tiempo, bueno, entiendo el concepto de ayudar, ¿no? Usted recién decía que la educación es niveladora. Y al respecto, ¿cómo están trabajando con los hogares? Teniendo en cuenta que en la Argentina por lo menos el 30% es pobre y de los chicos sabemos que la mitad aproximadamente lo son. ¿Cómo están haciendo con los hogares que no tenían acceso a internet antes? ¿Cómo están arreglándose ahora con eso? Bueno, para nosotros cada política pública hay que diseñarla de acuerdo a la diversidad de realidades que transita la Argentina, poniendo el foco en aquellas familias de mayor vulnerabilidad. Si nosotros damos una respuesta a la familia de mayor vulnerabilidad, podemos cubrir toda la sociedad. Entonces, por eso nosotros hoy tenemos 14 horas de televisión por día. La televisión tiene un nivel de penetración de 95% de los hogares, en televisión por aire y también en televisión por cable. Que son siete programas de dos horas donde intentamos que haya clases en la televisión para permitir mejorar el vínculo del verdadero maestro y maestra con el estudiante, generar una agenda diaria de trabajo. Eso mismo lo hacemos en la radio, siete horas de radio, siete programas de una hora con radio clases. Eso nos permite cubrir toda la Argentina. Son más de 150 radios de todo el país con radio nacional y sus 49 emisoras a la cabeza. Después estamos distribuyendo, ya hemos distribuido 13, más de 13 millones de cuadernos. Cuadernos que son dos, hasta el momento son dos. El número uno que sirvió hasta el viernes y el número dos que empieza a regir con su agenda de trabajo desde el día de hoy hasta el viernes 8 de mayo. Y finalmente una plataforma que seguimos educando, que a partir de las gestiones realizadas por el Ministerio, el ENACOM, no consume datos navegar por esa plataforma. A partir del compromiso de las tres empresas de telefonía celular. Y en Argentina sabemos que hay celulares en todos los hogares. El problema que muchas veces hay es que hay un único celular y son tres, cuatro, cinco hijos. Entonces ahí tenemos que ver cómo televisión, radio, plataforma que se navega gratuitamente y cuadernos ayudan en esa diversidad de realidades a darle continuidad pedagógica a la escuela. Y la última pregunta, Ministro, no le voy a preguntar cuándo empiezan las clases porque nadie sabe, es lógico, esto es un día a día, todo el tiempo desde Alberto Fernández para abajo, lo repiten, es lo mismo preguntar cuándo vuelve el fútbol, cuándo abre la construcción. No voy por el lado de la fecha. Pero, ¿están evaluando la posibilidad que cuando vuelvan las clases presenciales, en el momento que sea, quizás ocurra que en unas provincias sí y en otras no? ¿No? O incluso, no sé si existe la posibilidad de fusionar este año con el año que viene en algunos puntos. Bueno, yo creo que todo está en discusión. Digo, la posibilidad que se vuelva primero en algunas regiones de nuestro país, digo, suena absolutamente lógico. Obviamente cada una de las decisiones no son decisiones educativas, son decisiones sanitarias, epidemiológicas, ¿no? Ahí el comité de expertos tiene que analizar si se puede devolver, doy un ejemplo, en la ruralidad de alguna región de nuestro país, porque no ha habido casos positivos, porque no hay transmisión del virus. Ahora, eso todavía está en debate, está en discusión, es muy prematuro. Digo, tenemos que seguir generando esta realidad de cuidarnos, de estar en nuestros hogares, para a partir de allí lograr disminuir el nivel de contagio. Está bien, bueno. Y en eso estamos trabajando. Y pensando en el ciclo electivo 2021, yo creo que tenemos que tener la tranquilidad, digo, de analizar los 14 años de trayectoria de nuestros estudiantes obligatorios, ¿no? Que sale 4 hasta que se termine el secundario. Y ahí tenemos que lograr que haya un diálogo de este año con el año próximo, y si hace falta con el 2022, para garantizar todos los saberes. Está bien, bueno, por ahora no le decimos fusionar, porque es un concepto muy duro, y aparte, bueno, recién estamos en abril, faltó un montón, pero diálogo entre un año y otro es algo que entonces no se descarta. Después veremos cómo se acomoda, ¿no? Ese es el concepto, ministro. Por supuesto, hay que armonizar o haber que intensificar. Y en esta situación inédita, digo, seguimos aprendiendo en nuestros hogares. Vos con tus hijos, seguramente ellos están haciendo un enorme esfuerzo, sus maestros también, y vos también como familia, digo. Es una situación atípica que tenemos que poner en valor y tenemos que armonizar, garantizar los saberes, que no quiere decir garantizar todos los contenidos, digo, poner el foco en los que están terminando el secundario, digo, para que tengan un cierre del ciclo de la escolaridad obligatoria el año próximo. Bueno, todo eso lo estamos trabajando con la Ciudad de Buenos Aires, con las 23 provincias, porque algo que tiene que haber es un camino claro y mucho consenso de cada paso que demos. Claro. Bueno, bien. Habrá que evaluar, entonces, paso a paso. Gracias, ministro, por su tiempo. Muchas gracias a usted. Que tenga un buen día. Igualmente.